Dicho por los que saben, en esta semana les queremos contar las mejores recomendaciones para que compren un muy buen pescado, pescado fresco y sobre todo el pescado de nuestros ríos. El aspecto para mirar el pescado, pues en la contextura de la carne tiene que estar bien consistente, los ojos tienen que estar bien claritos, que la galla esté bien rojita, que los ojos estén bien brillanticos, que las escamas estén bien cubiertas de escama, que no se hayan caído. Nosotros somos comerciantes y manejamos harto pescado, lo obligamos a mantener a toda hora pre-fresquito. En neveras que tengan buen frío, pero entonces que tampoco estén congeladitos, para que lo puedan mirar y analizar que realmente sí esté fresco. ¿Qué no se debe hacer? Que esté blandito, que lo toquen y se hunda la carne, que la galla esté como verde, como negra, que los ojos estén hundidos. Esas son las referencias que muestran que el pescado está en mal estado. Una gran variedad de pescados ofrece la riqueza de nuestro llano. Turistas y locales, estamos listos para que vengan y nos visiten y sobre todo para que apoyemos nuestro mercado local y a nuestros campesinos.